Es muy importante el porcentaje de grasas, el tipo de ácidos grasos que tiene cada uno de los aceites que nosotros consumimos. Por ejemplo, fíjate, la mantequilla tiene un punto de fisión de 32 a los 30 grados. Y ustedes saben que los que tienen doble enlace, se les dice que son los insaturados. Y obviamente que los que no tienen doble enlace son los saturados. Se dice que las grasas con doble enlace son mejores porque son más fáciles de transformar catalíticamente o biocatalíticamente. Entonces aquí tenemos toda una serie de productos naturales y cada uno de estos números nos están indicando el porcentaje de tipo de derivados de ácidos grasos. Que se les acabo de presentar anteriormente. Bueno, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos una serie de que es sufrirse. ¿Por qué tenemos esa 14 de ayer? Porque tenemos esa 14 de ayer, esta 14 de ayer. Los acidos grasos son diferentes. Hace el alineamiento, 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 hace el alineamiento. ¿Es una una serie de tipos más o menos que la femme? o nada largo ¿Cómo dicen nosotros el dosis bien? Este es lo que vamos a utilizar como referencia que se puede tomar toda la muestra que va a ser la persona ¿Y este de acá que tú lo has tratado? ¿No lo tienes? ¿No lo vas a dar a sus capilares? La misma se va a encargar ¿Sí? Agarra con estatuto papel introduce el capilar sobre el papel introduce otra vez de ahí y luego te lo sobre el papel para que se venga Y este mismo lo vamos a agarrar como cámara ¿Sí? En su momento cuando llegue la primera hora de reacción que tengan que plaquear van a preparar un sistema ¿Sí? La van a poner 85, 15 85, 8.5 mililitros de hexano 1.5 de acetato de fila 60, 05 de acetato de fila Aquí está el acetato, ¿no? Este es el acetato de tina, sí. Lo que van a hacer, bueno, cuando tienen el sistema, la van a tomar con las pinzas y la van a depositar. ¿Sí? Cuando estén las tres adentro, le ponen eso encima para que se sature bien la cámara. ¿Ok? No se les olvide poner la línea base y poner la línea que va arriba que es el frete de retención, para que cuando llegue a esa línea el disolvente, ustedes la puedan retirar. De la misma manera y como la introdujeron, la van a retirar. ¿Sí? La acepta, para que todos se quede todo el disolvente y lavamos y lavamos en el ultravioleta. ¿Sí? Ahora, mientras más pareja la dejen, la introduzcan, es mucho mejor. Porque muchas veces, cuando ustedes están introduciendo, vete primero a un lado y después al otro. Cuando eso sucede, muchas veces el disolvente tiende a correr en diagonal y las manchas se juntan. Entonces, eso es imposible que nosotros podamos identificar cómo se está llevando a cabo la reacción. ¿Sí? Entonces, antes de que vayan a hacer eso, vean qué lado es el más parejo. ¿Sí? Para que se lado sea su línea base. ¿Sale? Y de una vez hacen sus capilares. ¿Y ahí está con una regla, profesor? ¿Con la mano? Esos son dos centímetros, no pasa mucho. ¿No es mucho? ¿El pulso? Sí, mira, nada más le agarras la placa, le pones el pulso y le hace así. ¿Cómo están sus alumnos, profesor? Ahí está bien, está bien. Ahí va muy bien. Espérame, espérame, espérame. Háganlo con lápiz. No lo vayan a hacer con... ¿Con lápiz? Sí, sí, no lo vayan a hacer con pluma. ¿Se no corre la pica? Sí, 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 exactamente. ¿Se va a mover la pluma? ¿Se va a mover la pluma? Ah, no es lápiz. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo está el curso? ¿Le gusta? Estuvo interesante la práctica de hoy. ¿Usted viene del INEAP? ¿Aquí en Quevedo? ¿La compañera? ¿Y INEAP también? Sí. ¿De Pichilingüe o de Goyequil? De Pichilingüe. O de Goyequil. ¿De Pichilingüe? ¿De Pichilingüe o de Goyequil? ¿De Pichilingüe o de Goyequil? ¿De 50 miligramos? Bueno, o sea, ¿15 miligramos? ¿Urent? ¿Es pero que es el lófano, ¿no? ¿Esta? ¿50 miligramos de... ¿No va así? No va. ¿Y pasas a P? ¿Y el otro cuánto era? 5 mililitros de aceite a todo el chile. y todo esto nos ayuda a ir a la química verde el objetivo del cubre es epoxidación de perezona ¿perdón? epoxidación de perezona como le comentaba ellas la reacción que están haciendo aquí cubre varios principios de la química verde el primero de ellos es el principio número 7 que es referente al uso de materias primas renovables lo que estamos utilizando nosotros en este caso es perezona es un producto de natura entonces la materia prima si es renovable el otro que están haciendo es el principio 9 que es referente a la catálisis están haciendo en este caso uso de biocatálisis están utilizando una enzima la lipasabel, la cándida antártica el otro principio comprende lo que es el principio 5 este es referente al uso de disolventes generalmente se prefiere que no se usen disolventes o que sean lo más inocuos posible como yo les comentaba ellas el acetato de etilo pues si es este en aproximadamente 10 partes de agua se puede disolver entonces ya no es tan agresivo el otro principio que se abarca es el referente a la eficiencia energética que es el principio número 6 en este caso las reacciones se están llevando a cabo a temperatura y a presionamiento ambiental y bueno en este caso ellas van a también hacer uso del principio número 11 que es el análisis en tiempo real de la reacción en este caso nosotros vamos a utilizar la cromatografía de capa fina como herramienta para ver cómo es que está evolucionando nuestra reacción cómo es que se está desarrollando ¿en cuántas horas estará la reacción lista? esta reacción generalmente se lleva 5 horas en este caso lo que pretendo mostrarles es simplemente cómo es que está evolucionando la reacción a la primera hora va a haber todavía un exceso de perezona como materia prima pero ya al cabo de las 3-4 horas ya prácticamente va a ser casi nada entonces esa es la intención al menos de esta parte ya que es muy larga pero se pretende que vean nada más cómo es que está evolucionando y cómo es que se está llevando a cabo la reacción de epoxidación para que vean que la reacción que se está llevando a cabo es selectiva solamente si está selectiva se está dando nada más un producto profesor se presenta ¿de dónde viene de México? ah sí, yo bueno mi nombre es Joel Martínez soy candidato a doctor del área de ciencias químicas lo que yo estoy haciendo actualmente es trabajar la obtención de derivados heterocíclicos con química verde yo vengo de lo que es México estrictamente hablando de lo que es el municipio de Corticlán, Nizcali en el estado de México ¿es UNAM? y de la UNAM perteneciente a la UNAM felicitaciones a usted y a la UNAM gracias ¿qué falta? vamos ¿qué falta? vamos necesitamos ¿alguna pregunta? ¿de qué? nada a la hora si quieren si quieren pueden ir adelantando ustedes sí saben hacer ¿no? la aplicación sí sí saben ustedes sí saben ¿ustedes sí saben aplicar? no Sandrita ¿ustedes de dónde vienen? de la ESPE ¿es de aquí? ¿o de Quito? yo soy de Quito pero de la ESPE aquí todavía aquí trabaja sí ¿y les gusta el curso? ¿quién es Quito? ¿quién es Quito? amante